Meditando pueblos todos, meditando mundo entero, del polvo te he formado, y al polvo serás tornado, así dice tu Creador. Como la hierba del campo, que florece a la mañana, mas cuando llega la tarde, su belleza se marchita, y pronto desaparece. Mas el que cree en Jesús, en memoria de Dios, estará, y una vida eterna gozarás, cuando lleguemos a Sion. Un himno nuevo entonará, ante el trono del Supremo Rey, el Señor mismo lo inspirará, oh que hermoso todo allí será. Nuestros días son tan cortos, que se pasan como un sueño. Nuestra vida es una historia, muy llena de sinsabores, de tristezas y dolores, nuestros años van veloces, como nuestros pensamientos. El tiempo es tan limitado, y las horas son amargas, que nos hacen suspirar. más el que cree en Jesús, en memoria de Dios, estará, y una vida eterna gozarás, cuando lleguemos a Sion. Un himno nuevo entonará, ante el trono del Supremo Rey, el Señor mismo lo inspirará, oh que hermoso todo allí será.